Música Tenemos tres líneas grandes estratégicas, uno de ellos es el fortalecimiento de las capacidades institucionales y académicas, en el cual se ha trabajado mucho con el plan estratégico. Nos ha visitado la embajadora de los Estados Unidos, ella anda constatando, viendo todo el apoyo que se ha dado a la Universidad Gerardo Barrios, que ha sido bastante efectivo porque ha elevado más las capacidades humanas e intelectuales y las capacidades institucionales de la Universidad Gerardo Barrios, así como también ha elevado todo lo de laboratorios, tenemos laboratorios de gestión de base de datos para desarrollar el software, y también un laboratorio de hidráulica. Entonces esto deja un aporte bastante fundamental a la calidad de la educación porque aprovechamos también que la teoría también se acompaña con la práctica. Música Estamos compartiendo nuestro tiempo con los impulsadores de nuestra carrera, lo cual es un honor para todos los pecados. Las chicas venimos desde una experiencia anterior, lo cual estuvimos en el programa Tecnoer, que fue una experiencia maravillosa. La necesidad es por invertir su tiempo en su misma y aprender estas cosas que sí valen la pena. Ya no solamente nos quedamos a ser empleados, nos volvemos agentes de cambio más proactivos. Agradecer a la embajada por todo el apoyo que está dándonos para alternativas como esta. Y aquí estamos creyendo en este proyecto y agradecidos por toda la calidad y el apoyo de parte de la Universidad de Arte Paz. Música Y entonces empieza a circular el fluido en toda la base del canal. Al final se nos genera un flujo turbulento donde podemos nosotros determinar el comportamiento del fluido, nos va a determinar si es un flujo crítico o subcrítico, e incluso determinar el salto hidráulico que es parte de la hidráulica. Música Bueno, la verdad es increíble de ver tantos jóvenes que están aprendiendo todo de alta tecnología, que realmente es que el mercado está buscando. Y el hecho que aquí en el Oriente están preparando a los jóvenes de alta calidad de entrar al mercado, es bien impresionante de ver todo lo que ustedes están logrando, y también sentir la energía y la pasión de los jóvenes que están estudiando aquí en la universidad. Música Música